noticias de venezuela hoy 25 de octubre del año 2021 en un catálogo de modelos esta esposa de al exact reveló cómo fue que el empresario colombiano habría conocido a camila fabri la mujer que lo enloqueció hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros ahí ya se está escuchando con resentimientos según la revista semana ha revelado como alex ha consiguió a su actual esposa camila fabri o la conoció a través de un catálogo por internet o sea que sac la vio y prácticamente decidió como la vio como si fuera un producto de una revista y por ahí fue surgiendo todo el clan del golfo capturó a otoniel del clan del golfo capturaron a otoniel el narcotraficante más buscado en colombia sólo se compara con la caída de pablo escobal es la reseña que están presentando este ha sido el golpe más grande que se le ha dado a el narcotráfico señores en los últimos tiempos o sea que colombia está demostrando que si está trabajando con la justicia estos son parte de los planes y de los entrenamientos que ha estado recibiendo colombia y ha estado trabajando en conjunto con los estados unidos cosa que el régimen de nicolás maduro no lo aprueba temblarás tú cuando formalicemos una demanda por difamación fue la amenaza de tarek williamsak a la periodista colombiana vicky dávila y le vamos a explicar por qué tarek williamsak está tan famoso antes de iniciar con las noticias quiero invitarte a participar en nuestro sorteo de 3 mil dólares es sumamente fácil solo debes de comentar frase yo participo estar suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros vídeos recuerda que mientras más lo haces más participas más posibilidades tienes para ganar alex a que conoció a su actual esposa a la modelo italiana camila fabri en un catálogo de modelos por internet así lo habría asegurado la ex esposa de alex a según el libro alex a la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de nicolás maduro del periodista geraldo reyes ella ha contado a sus amigos que se conoció a la italiana a través de un catálogo de modelos por internet dijo reyes en su libro sobre cintia serta y reseñó la revista colombiana semana pero fabri habría contado que el encuentro ocurrido se realizó en un restaurante en parís en donde coincidieron ella estaba en una mesa cercana a la de alex a quien no le quitó la mirada de encima el empresario supuestamente buscó después su teléfono la llamó y comenzaron a salir la modelo como haya sido flechó a sac según señalas reyes en su libro el empresario colombiano tuvo por años como imagen de perfil una foto de un ojo humano color azul sus amigos decían que era el ojo de la mujer que lo enloqueció semana afirmó que la vida del barranquillero se enfocó en cumplir los deseos de la hermosa modelo ahí ya está todo aclarado sobre cómo al echar se unió o conoció a camila fabri les se encargó de darle todos los lujos cosa que en estos momentos no puede y esto también lo tiene de mar en peor tanto a camila fabri como a alex a el gobierno de colombia anunció la captura del narcotraficante más buscados del país dairo antonio usuga alias otoniel porque en eeuu ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país solamente comparable con la caída de paulo escobar celebró el presidente iván duque en un mensaje a la nación unos clientes uniformados respaldados por 22 helicópteros y se desplazaron en el municipio de nicolí noroeste para llevar a cabo el operativo que dejó un policía dado de baja fue la más importante inserción en la selva que se haya visto en la historia militar de nuestro país dijo iván duque una transmisión en vivo de la policía en redes sociales mostró al capo de 50 años aterrizando en bogotá esposado y custodiado por una decena de uniformados fue llevado a un edificio de la institución en el medio de fuentes fuertes medidas de seguridad señores así mismo como cayó otoniel se pudiera realizar un operativo para la captura o caída de nicolás maduro sabemos que se llama duro lo capturan sería muy diferente a la de alex a o algunos de los militares como es el caso de hugo el pollo carvajal porque maduro si tiene bastante intereses en su cabeza tarde williams a fiscal general del régimen de nicolás maduro amenazó a la periodista colombiana vicky dávila directora de la revista semana con demandarla ante la justicia por supuesta difamación dávila habría compartido en su cuenta de twitter una publicación de semana en la que aseguró sin pruebas y sin aportar muchos detalles que amir sacrada padre del empresario colombiano el exact inés el sac padre del fiscal chavista serían primos tiemblan estos son los secretos de alex a que además hay un llamativo vínculo el padre de alex a mirza rada sería primo de neser sa padre de tare williams a actual fiscal de venezuela dijo la periodista en la red social el funcionario venezolano alex a que está muy furioso y afirma que no existe ningún vínculo familiar aseguró que su padre quien falleció hace 18 años se llamaba nemer sac y no tiene parientes en colombia comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo